Bueno, estamos con Ariel Pucheta, obviamente todos lo conocen, del Grupo Rápaga. Contame Ari, ¿cómo termina el año el grupo y cómo empieza? ¿Alguna gira? ¿Algún tema nuevo? Bueno, ya presentamos tema nuevo, ahora estamos grabando para allá, para el año que viene, porque ya se termina el año, pero estuvimos viajando muchísimo y ahora, bueno, tenemos muchos shows de acá a fin de año y después nos vamos de viaje a Colombia y después descansamos 20 días y seguimos en Chile, seguimos por Uruguay, Paraguay y acá en Argentina. Perfecto, antes igual hace un par de años hacían shows privados y ahora están bastante al público, ¿a qué se debe? No, en realidad seguimos con muchos shows privados y con shows al público comúnmente hacemos municipios y eso para la familia, pero bueno, hoy cambió la bailanta, no es lo mismo que antes, por eso nos gusta tocar acá en estos lugares como la Bizarre, que la pasamos bien. Perfecto, yo voy a despedir con este tema, a ver si lo conocen. Agüita Sobre tu cuerpo al bailar me desespero Gracias Ari Nos vemos Y esto Y esto